Bienvenidos a Life on Mars, el podcast de innovación, de tecnología y de emprendimiento de Mars Space. Vamos a hablaros hoy de nuestro repaso del 2020, ya hicimos este episodio en el feed en inglés y tengo los invitados más especiales que podía tener para este show de hoy. Tenemos a nuestros cofundadores, Jordi Vendray, director de operaciones y Xavi, director técnico también. Cofundador, ¿cómo estáis chicos? Muy bien, la verdad es que perfecto. Con mucha energía en este 2021 y con muchas ganas de que sea mucho mejor que el 2020. Pues sí, tengo unas ganas, desde que acabes la semana ya increíble, que ha sido una semana muy larga y muy dura, pero bueno, vamos a pasarlo bien en este episodio. La intención es hacer el repaso de un poco de los 12 meses del año, porque ha sido un año muy atípico y queríamos compartirlo y sobre todo porque tenemos bastantes peticiones de gente que nos dice, oye, hablad más de vosotros, hablad... ¿Por qué no contáis más cosas de Mars Space? Siempre estamos entrevistando a gente, ¿no? Así que iremos un poco con el pito en el culo, pero creo que en una hora podemos explicar bien el repaso del año, el 2020, y las cosas que tengamos que ahondar un poco más. Y hay tres o cuatro capítulos que tenemos agendados de cosas que han pasado en el 2020, así que lo mencionaremos, pasaremos un poco por encima, pero lo escucharemos en episodios dedicados. Así que, ¿estáis listos? Perfecto. A la tarde. Bueno, empezar un poco por cómo nos presentamos en el año 2020, ¿no? Que era un año que se presentaba muy bien para Mars Space. Habíamos cerrado proyectos grandes, habíamos hecho... No hacemos proyecciones súper ambiciosas, pero sí que es verdad que planteábamos un año de crecimiento, como todos los años que han sido en Mars Space. Habíamos firmado proyectos sólidos, estables y todo eso. Y nada, eso se nos fue un poco al galete. No sé si os acordáis cómo fue el 2020, Jordi. Sobre todo tú, que llevas más la parte de planificación y numérica, ¿cómo planteábamos el 2020? Sí. La verdad es que todos los años suceden cosas, ¿no? Y tienes situaciones así un poco comprometidas o problemas que tienes que resolver, ¿no? Yo creo que por una vez, ¿no? Finalizamos el 2019 como pensando, ostras, el 2020 será perfecto, ¿no? Hicimos récord de facturación, creo que facturamos, llegamos a un millón de euros de facturación. Sí. Teníamos más proyectos que nunca, proyectos grandes. Habíamos empezado a trabajar con un club de primera división de fútbol de España, ¿vale? Y todo iba bastante bien. De hecho, incluso ampliamos el equipo, fichamos a dos personas a finales del 2019 y luego empezamos el año también fichando a otras dos personas, dos desarrolladores. Uno de ellos no acabó de encajar y el otro sí que funcionó y seguimos trabajando con él perfectamente, ¿no? Y teníamos esa sensación de, por una vez, ¿no? Ostras, el 2020 parece que va a ser perfecto, todo va bien, no hay ningún problema, ¿no? Sí, yo recuerdo mucho comentar... No hay ningún año que podamos empezar bien, ¿eh? Porque en el 2019 empezábamos también como con las perspectivas muy altas y se nos cayó nuestro cliente más grande el día después de la reunión de socios. Dime, Xavi, dime. Sí, yo recuerdo comentar, la frase que se me quedó fue, bien, ya vemos que la rueda va girando, van viniendo nuevas oportunidades y de gran entidad, ¿no? Y la verdad es que tenemos que consolidar, ¿no? Tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero mejor. Y este va a ser un año en el cual no vamos a sufrir, ¿no? Pues toma, no vamos a sufrir luego lo que sucedió. Exacto. Bueno, y aparte de la parte financiera, pues también la parte tecnológica. Empezábamos con muy buen pie porque ya veníamos trabajando con React desde hacía un tiempo, pero realmente cerramos un par de contratos grandes, ¿no, Xavi? No sé si quieres contarnos un poco más de la parte tecnológica, cómo la enfocábamos en 2020. Sí, la verdad es que fueron buenas noticias por la parte de React porque es una apuesta que empezamos a hacer en Mars Base hace dos años, en la cual pues cogimos miembros del equipo que teníamos trabajando en la tecnología y, digamos, lo ofrecimos como un servicio más de Mars Base. Antes de esto, Mars Base estaba más centrado en la parte de Angular y Ruby on Rails, ¿no? Entonces, desde hace dos años empezamos esa transición aprovechando el conocimiento de los desarrolladores de la empresa. Y la verdad es que este año 2020 fue muy importante por lo que dices, ¿no? Porque dos empresas muy distintas, ¿no? Una quizás una media en empresa y la otra una gran empresa confiaron en nosotros para llevar a cabo sus proyectos de desarrollo con React. Empezó muy interesante y, bueno, lo que pasa es que luego tuvimos que compaginar los retos tecnológicos con también los retos humanos, ¿no? Que nos ha llevado el año. Sí, comentar, bueno, una de las empresas, pues no la podemos comentar porque por contrato, pero es una empresa del sector industrial de Cataluña, solo podemos decir eso. Y la otra, es importante mencionarlo, que a través de uno de nuestros clientes en Suecia trabajamos para uno de los principales private equities del mundo. O sea, que realmente era un proyecto de mucha envergadura del sector financiero y con datos muy sensibles, pero realmente ha sido un reto a toro pasado. Hemos trabajado todo el año en él y, ostras, ha sido un proyecto muy, muy, bueno, un gran reto y realmente es lo que decías tú. O sea, al final la gente nos conoce por Ruby, por nuestra trayectoria en Ruby y quizás Angular, que fueron las dos tecnologías que empezamos haciendo desde que nos fundamos hace siete años, pero durante el camino hemos ido incorporando otras tecnologías como Ionic, como React, como Node, pues eso, algunas hace tres, cuatro años, algunas hace dos, pero se nos conoce menos, ¿no? Así que invitar también a la gente que nos está escuchando, que sí, quien trabaja en React, pues también es una buena casa para hacerlo. Otra cosa que es destacable del 2020 que empezamos a trabajar, o sea, nosotros también nos gusta trabajar mucho para cierta tipología de clientes y no sé por qué, pues hemos acabado trabajando algunas veces para ONGs, ¿no? Y en este caso empezamos a trabajar en un proyecto para la Agencia Europea del Cambio Climático y ha sido un proyecto un poco habitual, pero que hemos hecho más el proyecto de ideación, de diseño, de una generación de un prototipo para una empresa de, bueno, perdón, para una asociación de este tipo, que realmente no es nuestro target, ¿no? Generalmente trabajamos para empresas, pero empezar a trabajar para una entidad, creo que son público-privada y que depende de donaciones y que tiene unas tecnicalidades bastante interesantes a la hora de hacer burocracia, la verdad que ha sido un poco challenging. Pero bueno, ha sido también un proyecto interesante y poder contribuir a una causa como es el tema de la lucha contra el cambio climático a nivel de empresa, creo que también es destacable. Pero bueno, eso era antes del lockdown, ¿no? Ahí empezábamos a ver algo y creo que habíamos comentado que queríamos destacar que realmente aunque luego hemos sido muy, hemos seguido todo lo que es el protocolo de cancelar los viajes de empresa y todo, es verdad que cuando a nivel de enero y febrero, pues que se escuchaban cosas y tal, bueno, es verdad que no lo acabamos de calibrar del todo bien, ¿no? Y pensábamos, bueno, pues igual esto se ha causado unas semanas y no teníamos experiencia, ¿no? A nivel de pandemias no sabíamos cómo iba a ir. Y también otra cosa destacable, que eso creo que ayuda a explicar el siguiente bloque, que es el de marzo, abril, mayo, que es la primera crisis que vivimos nosotros como empresarios y como, bueno, como emprendedores, como empresarios. O sea, la anterior la habíamos vivido como empleados, pero hemos tenido que tirar mucho ahí de la experiencia de los demás. Yo casi que dedicaría más tiempo a este bloque. Vamos a entrar al bloque de qué pasó entonces en marzo. O sea, qué pasó ahí. Ahí cambiaron muchísimas cosas a nivel organizativo. Bueno, Jordi, yo quiero explicar, pero empezamos a cancelar los viajes de empresa y los get together, ¿no? Sí. Teníamos algunos viajes ya planificados, en particular pues un Marti and Day, un evento que hacemos en Barcelona con todo el equipo, ¿vale? Que lo hacemos, bueno, lo hacíamos cada dos meses, ¿vale? Más o menos. Y luego teníamos también el Company Reflet Anual, que hacemos pues lo mismo, cada año pues en un sitio distinto, ¿no? Y todo esto lo teníamos ya bastante planificado porque suele ocurrir pues en, pues antes del verano, ¿no? En esas fechas, ¿no? Y yo recuerdo que creo que de los tres fui de los primeros que, fui el primero en decir, hostia, esto no está claro, ¿sabes? No sé si tenemos que seguir haciendo los eventos o no, pero no está nada claro. Y de hecho creo que lo empezamos a ver un poco más claro cuando hablamos con el equipo, ¿no? Hablamos de forma individual con cada persona del equipo de Mars Base y vimos que, claro, al final pues había diferentes sensibilidades, diferentes formas de verlo y es cuando creo que nos dimos cuenta de no podemos organizar un evento presencial en marzo si hay gente que no se va a sentir cómoda acudiendo a Barcelona, cogiendo un avión, ¿no? Y aquí es quizá donde nos dimos cuenta de lo que estaba pasando y de que teníamos que cancelar absolutamente todos los viajes, todo lo que teníamos previsto. De hecho, explicar un poquito más el tema del Marshall Day, que es como nuestra manera, nuestro get together, ¿no? Nuestra reunión presencial periódica donde hacemos que todo el mundo venga a Barcelona por un par de días, donde pues les compartimos la visión de la empresa, compartimos los números, hacemos algunas formaciones, workshops y también tiempo de calidad como empresa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que curiosamente habíamos fichado a una persona que iba a vivir con su primer encuentro de empresa, ¿no? A veces nos pasa que fichamos a alguien, pero lo fichamos inmediatamente después del anterior encuentro y pasan dos meses hasta que no se ve en persona con el equipo, ¿no? Por ser una empresa que somos 100% remotos en una oficina, pues fue bastante frustrante porque él, si bien nos había conocido en la cena de Navidad como freelance el año pasado, como parte del equipo, pues ahora hace un año, ahora mismo, hace más de un año y un mes que no nos vemos en persona con el resto del equipo. Y aparte, una de las cosas que más valoraba esta persona eran los get together, ¿no? Eran los viajes, el poder estar con el equipo. Entonces fue un poco, pues una lástima, ¿no? Pero bueno, aún así, pues lo que hicimos fue empezar a hacer los eventos de forma online con todo el equipo y la verdad es que han funcionado bastante bien. Sí, porque José Luis, llevamos trabajando con él, pues que un par de años ya como freelance, y luego al final, pues la típica persona que trabaja como freelance o hace bien y llega a un punto y dices, hostia, tío, nos interesa tenerte en el equipo y se incorpora y precisamente quería hacer más cosas de equipo y mira, ha venido una pandemia, pero bueno, eso evidentemente no podíamos planearnos, ¿no? Yo también dejé de hacer, o sea, aparte del retreat, aparte del March and Day, yo estaba pasando una semana al mes en Madrid para temas de expansión de negocio y la verdad es que eso también, o sea, me acuerdo de ya en enero, ya no fui, pero más por temas personales y en febrero cancelarlo. Vimos evidentemente otras cosas, no solo fui a hablarlo con el equipo, pero ver que se cancelaban cosas tan tochas como el Mobile World Congress creo que ayudó bastante tomar esa decisión. Pero bueno, o sea, que ahí hubo mucha comunicación con equipo, hubo mucha comunicación con clientes y sobre todo ver que, a ver, nadie sabía lo que iba a pasar y que lo más importante era tema de comunicación. Pero antes de hablar de eso, Xavi, igual tú puedes hablar más de la parte de gestión del equipo, porque tú eres quien se encarga de la gestión con los, con el equipo de developers, que ahora mismo, pues eso, somos una quincena de desarrolladores en la empresa. ¿Cómo gestionaste tú esto, la parte de hablar con el equipo? Sí, a ver, una de las cosas que nos dimos más cuenta, ¿no? Porque claro, Mars Base ya va siendo una empresa remota desde el principio. Entonces, sí que valorábamos los encuentros presenciales, pero hasta que no pierdes algo, realmente no le das toda la importancia que tiene. Es decir, yo creo que al inicio de la pandemia ninguno de nosotros tres percibió lo que podría significar para el equipo dejar de hacer estos get-togethers trimestrales que hacemos, dejar de hacer el company retreat, dejar de hacer todas estas actividades, ¿no? Que hacemos con el equipo que realmente lo que hacen es profundizar mucho más en las relaciones, ¿no? De la gente. Sí que es cierto que siempre intentamos que la gente en los canales online, ya sea Slack, ya sea Base, como estas herramientas de comunicación, pues haya mucha interacción, intentamos que la gente pues se comunique y que no estén aislados en sus espacios de trabajo. Es cierto que los vínculos reales solo se pueden hacer o realmente es mucho más difícil hacerlo si no hay una ocasión presencial, ¿no? Y la verdad es que todo esto nos empezó a hacer replantear cómo gestionábamos ciertas cosas, ¿no? Es decir, cómo teníamos que orientar ciento tipos de eventos que hacíamos de manera offline para que se pareciera, perdón, online, para que se pareciera más a un tipo de evento offline. La verdad es que fue complicado y la verdad es que durante todo el año una de las cosas que nos sucedieron es que debido a la pandemia, la pandemia impactó también en otras áreas de la empresa, ¿no? En la parte comercial, en la parte de los proyectos que tuvimos que escoger y eso también hizo que quizás el contacto que hubiéramos tenido que tener con los empleados no fuera tan exhaustivo como podría haber sido en una situación normal. Y eso es algo que creo que nos empezamos a dar cuenta más alrededor de noviembre-diciembre, ¿no? Cuando dijimos, hemos visto que hemos estado tan centrados en continuar con MassBase, ¿no? En salvar la situación con MassBase, que realmente no hemos dado tanta importancia a quizás la parte esta de hacer un seguimiento individualizado a cada miembro del equipo desde la parte técnica, ¿eh? Porque sí que se toque el aire, nuestro office manager, desde la parte de equipo ha hecho un trabajo excelente con cada uno de ellos. Y creo que es uno de los Netflix, ¿no? Del 2020 y es una de las cosas que creo que salimos más reforzados. A partir de toda esta experiencia hemos empezado a hacer muchos más one-on-ones con los empleados y la verdad es que creo que se ha visto bastante beneficiado. De hecho, una de las cosas es eso, a nivel comunicativo, porque es que ya somos una empresa remota, estamos acostumbrados a trabajar en remoto, pero una cosa es trabajar en remoto porque tú quieres y porque puedes hacerlo desde cualquier sitio para que nos entendamos, eso es trabajo en remoto, pero cuando estás forzado a hacerlo, eso ya no es tanto trabajo en remoto, ¿no? O sea, eso es la nueva realidad. Y una cosa es hacerlo en tus condiciones y la otra es hacerlo cuando a tu esposa o a tu pareja la han echado del trabajo o está en un ERTE o cuando tienes que cuidar a los críos porque no puedes dejarlos con los abuelos, o sea, o situaciones un poco más dramáticas que en mayor o menor medida nos han afectado a todos, ¿no? Y eso ahí, la empatía que hemos tenido que gestionar con el equipo, no solo con el equipo, sino que también hicimos una buena tarea en hablar con todos los clientes. O sea, puedo decir, vamos, que te diré con la mayoría de nuestros clientes, la gran mayoría de nuestros clientes es una relación casi de amistad, por así decirlo, ¿no? Como la que tenemos con Subtale, como la que tienes tú, Xavi, con Nice. O sea, al final aquí cada uno tiene repartidas las cuentas con los clientes. No solo lo llevo yo como CEO, sino que en alguna de ellas pues las tenemos repartidas por quién ha hecho el primer contacto o qué tipología de proyecto es o por lo que fuera. Y la verdad que ahí tener que llamar inmediatamente a todos nuestros clientes y decir, oye, ¿cómo estáis? ¿En qué os podemos ayudar? ¿Cómo vais a afrontar eso? Por eso tenéis algún consejo para nosotros porque vamos súper perdidos de cómo vamos a poder gestionar eso. Algunos llevan mucho más tiempo en el campo de los negocios que podían ayudarnos con algo, ¿no? Pero realmente creo que mantener esta comunicación, doblar la comunicación y la empatía con clientes y empleados ha sido una cosa que hemos hecho súper bien a nivel de empresa y que me gustaría destacar. Yo creo que ya teníamos una buena base por ser una empresa remota, que como empresa remota pues tenemos que ser más buenos que una empresa no remota, por lo general en la parte comunicativa, pues nos ha ayudado mucho, ¿no? Todos estos siete años de no tener oficina, yo creo que ahí nos han ayudado mucho, ¿no? Jordi, no sé si querías comentar algo, me ha parecido. Sí. Adelante. No, pues entonces aquí una de las cosas que empezamos a ver, sí que marzo hasta mayo fue un periodo bastante crítico a nivel de ventas. Una de las cosas que vimos es que se secó el pipeline de ventas. O sea, previamente a eso teníamos entre 5 y 10 oportunidades por semana que nos llegaban nuevas, que son la parte más inicial del funnel de ventas, me encargo de hacerlo yo. Ahí vimos que desaparecieron de golpe. O sea, la gente evidentemente estaba ocupada con otras cosas, no estaba como para comprar proyectos, ¿no? O para hacer outsourcing. Y, hostia, eso se notó mucho porque a mí me bajó mucho la carga de trabajo. Y bueno, puedes esperar que era una cosa de unas semanas. De hecho, el gobierno también nos dijo que sería una cosa de unas semanas y ya está. Pero, claro, es una situación que para una agencia no es muy sostenible. Por suerte, a mí me gusta destacarlo siempre, nosotros trabajamos en formato time and materials, en formato por horas, ¿no? Entonces, los contratos, la gran mayoría de los clientes que tenemos son indefinidos y vamos haciendo. Acordamos 40, 60, 80 horas, 120 horas por semana y vamos haciendo. Si hubiéramos sido una agencia de contratos de fixed bid, ¿no? Contratos finitos, la historia habría sido muy distinta, ¿no? Jordi, no sé si quieres hablar de, por ejemplo, cómo ahí sí que nos iban llegando peticiones, cómo nos ajustábamos a clientes que te reducían el número de horas, otras que te aumentaban porque les iba mejor. Ahí tuvimos que gestionarlo mucho, hacer muchos encajes de bolillos. Sí, al final, pues, a ver, tampoco es una situación anómala en una empresa de nuestro tipo, ¿no? Es decir, de vez en cuando, cada año, pues, hay clientes que te reducen el número de horas que trabajas con ellos o te quieren aumentar las horas, etcétera, ¿no? Y tienes que hacer un poco, pues, el puzzle, ¿no? De, pues, intentar, pues, ofrecer a cada uno, pues, lo que necesita, ¿vale? Pero sí que es verdad que quizá en ese periodo de tiempo, pues, tuvimos un poco más de variabilidad, ¿no? En la dedicación, pues, de los proyectos, ¿no? Entonces, aquí lo que me gustaría destacar también es que nos ayudó un poco, pues, el tener algunos proyectos pequeños, ¿no? Que quizá, pues, en otras épocas dices, pues, no sé, como que te pueden llegar a molestar, ¿no? O tienes la tentación de sustituirlos por proyectos más grandes, ¿no? Pero al final, pues, cuando hay situaciones de este tipo, pues, también tener, pues, estos proyectos más pequeños, ¿no? Pues, te puede ayudar bastante. Por eso yo nunca he sido muy partidario de, pues, de despreciarlos, ¿no? Sustituirlos, ¿no? Claro. Al final, pues, te pueden sacar las castañas del fuego, digamos, ¿no? Y creo que, pues, en ese periodo, pues, seguramente nos ayudó un poquito también el tener no solo clientes grandes, sino también clientes pequeños. En particular, quizá lo que más nos afectó fue un proyecto grande que terminaba por aquel entonces. Terminaba, creo que en abril, justo a principios de abril, justo en esa época. Y era el típico proyecto grande que tú, aunque no tengas un contrato ya firmado, ¿no? De lo que va a ocurrir a continuación, tú ya sabes que ese proyecto va a tener un segundo desarrollo, una segunda fase, un mantenimiento. ¿Por qué? Porque era un proyecto muy grande para un club de fútbol, ¿no? De primera división y que, pues, bueno, en principio, pues, era lógico y era obvio que el proyecto no terminaba del todo, sino que luego, pues, continuaría, ¿no? Pero, claro, al final la pandemia, pues, tuvo un impacto muy grande en todo lo que son las instituciones deportivas, ¿no? Los clubes de fútbol, de básquet, etcétera. Y justamente, pues, nos impactó con ese proyecto, ¿no? Pero, bueno, tuvimos unos días, unas semanas en las que, pues, parte del equipo, pues, estuvo libre, ¿no? Sí. Haciendo, pues, proyectos pequeños y proyectos internos. Y luego, por suerte, pudimos ya, pues, colocar a esas personas en proyectos ya de clientes. De hecho, ahora hablaremos del proyecto que entró para sustituir a este un poco. Pero antes de eso, es que has dicho una cosa muy buena y no lo comenté en el feed de inglés, pero Xavi tenía razón. O sea, hicimos una reunión ahora para finales de año y justamente acabamos comentando la filosofía que tenemos con estos proyectos un poco más pequeños, ¿no? Que a veces, pues, en agencias, un proyecto, no te diré las palabras que estorban, pero, claro, nosotros tenemos la filosofía de trabajar con una dedicación fija por semana, que no sean fixed-fit projects y tal. Y, claro, eso al final, pues, bueno, o los has agarrado en algún momento, pues, más de necesidad o que simplemente han sido proyectos que eran time and materials y luego han dicho, bueno, mira, es que ya no tengo más funding o no quiero invertir más. Ahora quiero estar en un mantenimiento de, pues, una bolsa de horas, X horas al año, ¿no? Y Xavi dijo una cosa muy buena hace un tiempo que dice, mira, podríamos convertirnos en una empresa que nunca ha dejado a un cliente para irse con un cliente más grande. Y eso es verdad. Siete años que tenemos, no lo hemos hecho nunca. Y no sé qué te guió en esa inspiración, Xavi, pero me pareció brillante. Y dije, oye, pues, ¿sabes qué? Vamos a comunicarlo y vamos a decirlo y mantengámoslo como filosofía de empresa. Bueno, al final es un tema de empatía, yo creo. Es decir, cuando trabajas para un cliente lo puedes ver solo como trabajo o te puedes poner en lugar del cliente. Y yo creo que nosotros una cosa que nos diferencia es que, desde siempre, nos hemos puesto en el lugar del cliente. Entonces, claro, ¿qué valor tiene más base para una empresa si te contrata y luego, cuando acaba la colaboración, porque eres muy pequeño, le estorbas y te deja tirado? La verdad es que el valor que tú aportas como empresa es muy bajo. Realmente lo que hace un cliente cuando te contrata, cuando empieza a trabajar contigo, no es solo que quiere que le hagas su trabajo, sino que confía en ti. Está, digamos, está poniendo unos recursos a tu disposición para que tú le ayudes, para que tú le acompañes. Si luego, en el momento en que a ti no te va bien y ya le dejas tirado, la verdad es que dice muy poco a favor de nuestra empresa. Lo mismo sucede con proyectos que son quizás complejos o proyectos que pueden no ser atractivos para otras empresas. Cuando nos viene una empresa que dice, mira, es que mi anterior proveedor me hizo un desastre, tengo aquí una plataforma que es muy difícil de mantener, ¿me podéis ayudar? Hay muchas empresas que simplemente te dicen, no, no, es que esto está mal, un proyecto que no tiene test, un proyecto que está mal mantenido. No, yo no me quiero ocupar de esto. Yo creo que justamente el valor de más base es que si el cliente tiene disposición de mejorar, si el cliente, digamos, tiene una actitud positiva con nosotros y con su trabajo, nosotros no le diremos que no. Nosotros aceptaremos su trabajo y lo aceptaremos como un challenge. Y de hecho, claro, también va más orientada nuestra filosofía de empresa que no es tanto el crecimiento. Muchas agencias lo que piensan es ser, oye, en cinco años quiero tener 100 desarrolladores o ser 300 personas o salir a bolsa. En nuestro caso, no. Preferimos hacer las cosas bien y dormir por la noche, con lo cual yo me siento súper tranquilo cuando pienso en esas cosas y veo que no hacemos las malas praxis que dan tan mala fama al sector, ¿no? El proyecto que decíamos, bueno, o sea, este proyecto que, para este proyecto de primera división que tenía que entrar en mantenimiento y se pausó, nos dio oportunidad a poder pillar un proyecto que nos llegó una, me acuerdo, que me llamaron una, me llamaron del Servicio de Emergencias Médicas de Cataluña, Servicio de Emergencias Médicas, para pedir si podíamos hacer un proyecto urgente. Eso era un sábado por la mañana, vi varias llamadas en el teléfono y digo, ¿quién cojones me llamó un sábado por la mañana? Y llamé y nos dijeron, mira, necesitamos esto. Hablaremos, no entraremos muy en detalle porque grabaremos un episodio de esto, ¿vale? Pero sí que podemos pasarlo un poco por encima, quería explicarlo, dar el contexto, porque es un proyecto del cual no hemos podido hablar porque técnicamente era un poco secreto o confidencial, pero ya es una información pública, ¿no? Ha salido en el boletín oficial la contratación y todo, con lo cual no hay ningún problema y ahí está detallado. Pero básicamente era un reto. ¿Por qué? Porque nos llamaron un fin de semana y era un proyecto para el cual teníamos que entregarlo un miércoles, la fase inicial, era como un super MVP, MVP de un tracker de, bueno, ahora explicaremos de lo que era, ¿no? Pero tuvimos una charla nosotros tres, lo cual fue bastante interesante para decir, oye, este proyecto tiene que salir bien a la primera, tenemos a todo el mundo ya colocado en proyectos, la única manera de hacerlo es que lo hagamos nosotros tres el fin de semana y en horas extra, al menos la fase inicial. Luego si se alarga, pues ya podemos poner a gente del equipo, ¿no? Pero era muy, muy crítico y no sé si queréis comentar un poco a alguno de los dos cómo fue esta charla, esa toma de decisiones, porque involucraba también a la familia, en verdad. Sí, fue complicado, ¿no? Porque en espacio de pocas horas no tuvimos que hacer una estimación de un proyecto, tuvimos que hablarlo con la familia, porque al final pues sabíamos que nos implicaría trabajar muchas horas, ¿no? Fuera de, pues más allá de las horas que ya dedicábamos a Mars Base, ¿no? Y bueno, fue complicado, seguramente visto en retrospectiva, ¿no? Pues quizá tendríamos que haber dicho que no o lo que sea, ¿no? Pero porque luego pues fue un proyecto que nos supuso bastante estrés durante un tiempo, ¿no? Y también hizo que descuidáramos, ¿no? Otras partes de Mars Base, ¿no? Pero de todas formas fue bastante interesante. De hecho, quiero destacar también que creo que fue el primer proyecto, ¿no? Que hicimos, Charly y yo, en Mars Base, ¿no? Juntos, después de, pues igual hacía, pues no sé, cinco o seis años. Desde el primer año. Que no hacíamos un proyecto juntos. Para poner un poco... Para poner un startup map, seguramente, es que no... Seguramente. No sé si habéis hecho alguno más. O Skinner. No, creo que no. A ver, para poner un poco en contexto, claro, un proyecto que iba a requerir trabajar fines de semana y fuera de horas habituales. Y nosotros sabíamos que si lo aceptábamos no podíamos obligar a ninguno de nuestros empleados a trabajar en este proyecto. Entonces sabíamos que la responsabilidad iba a ser nuestra. Así que las horas las íbamos a dedicar nosotros. Entonces, pero al final nos sentimos, aunque dice Jordi que quizás visto en retrospectiva hubiéramos tenido que decir que no por todo lo que supuso, sí que es cierto que en ese momento nos sentimos moralmente obligados a aceptar el proyecto. Porque al final era un proyecto que lo que iba era a mejorar un poco la logística de estos tiempos tan locos y va orientado al mundo médico, ¿no? Entonces, al ámbito médico. Y justamente era de primera necesidad en ese momento. Y mira, aunque tuvo cosas negativas, sí que es cierto que de cara al equipo fue un boost de motivación, ¿no? Porque saber que tu empresa no se queda, digamos, alejada de la situación que esté viviendo el mundo en ese momento, sino que se involucra activamente y que pone su, digamos, su pieza, ¿no? Para ayudar en toda la situación que estábamos viviendo. Yo creo que para muchos miembros del equipo fue un motivo de orgullo. Y lo que me sorprendió mucho, y con esto acabo con este tema, es que pasada la primera, los primeros días de locura absoluta en el cual Jordi se puso otra vez a maquetar, hacer estilos, y yo me puse otra vez a desarrollar como un loco, ¿no? Y a quitar un poco las telarañas que tenía. Pues justo después de esta parte, un poco abrimos, ¿no? Explicamos al equipo la situación y comentamos, mira, no es para nada obligatorio, pero si alguien quiere colaborar en este proyecto, sabiendo que va a ser fuera de horas y, por supuesto, sabiendo que esté fuera de horas, se va a cobrar aparte y se va a cobrar a un precio muy superior al que pagamos normalmente los salarios, estáis invitados, ¿no? A participar. Y mucha gente del equipo, pues, se prestó voluntaria a hacerlo. Muchos de ellos, que incluso normalmente, pues, tienen una... le dan mucho importancia a la conciliación familiar, ¿no? Con el tema laboral. Dijeron, no, es que me quiero involucrar porque es algo que es de primera necesidad, ¿no? Y quiero estar ahí también. La verdad es que fue un motivo de orgullo también, ¿no? En ese aspecto. Sí, y yo creo que también una de las cosas por las que decidimos hacerlo es porque como no hacemos nunca horas extra, ¿no? O sea, al final tenemos una filosofía bastante marcada de... Bueno, Xavi ríe porque es CTO y él tiene que hacer horas extra, ¿no? Pero generalmente tenemos la filosofía de no trabajar más de 40 horas por semana, ¿no? Porque es eso. Nosotros creemos que es una carrera de fondo, es una maratón y no nos ayuda nada a hacer esos tipos de... ni picos de trabajo en todo eso, ¿no? Y al final puedo decir, mira, como no lo hacemos nunca, en verdad nos sentimos como en el primer año de la empresa, decir, hostia, la sensación esta de currar hasta tarde, currar los fines de semana, casi que se nos había olvidado, ¿no? Y había mucha gente, es verdad, o sea, también quería destacar y agradecer el paso adelante que dieron algunos de decir, hostia, vemos aquí que hay liderazgo por parte de la empresa y hemos comentado que habíamos hecho estos proyectos del cambio climático, también meternos en temas de coronavirus, joder, y de hecho comentar que creo que fue la primera reunión en la que convocamos a todo el equipo por videollamada, no sé si en toda la historia o algo así, y que debían pensar, hostia, qué chungo, hay algo chungo ahí, simplemente les hablamos de este proyecto y les dimos un poco la calma de que la empresa estaba bien, o sea, a pesar de que la situación era la que era y afuera, siempre hemos ido muy bien de caja, gracias a la gestión financiera de Jordi, tenemos los clientes a largo plazo, con lo cual los contratos estaban asegurados y queríamos transmitir tranquilidad, porque es que realmente la gente estaba inquieta, ¿no? Pero yo no me extendería mucho más hablando de este proyecto, porque ya te digo, bueno, grabaremos un episodio dedicado de esto, yo creo que da para un episodio y hablar bien, porque fue un reto tecnológico, organizativo, a nivel de gestión de expectativas con el cliente sobre todo, pero también destacar que de este bloque, bueno, al menos de marzo, que es que dejamos de organizar, nosotros en la empresa organizamos un evento que se llama Startup Line, para quien no lo conozca, ¿no? Y también dejamos de organizarlo, y ahí tuvimos la idea de pasar a hacer los eventos, los eventos online, ¿no? Bueno, se estaba cancelando todo y no tenía sentido organizar este evento que hacemos una vez al mes, y la cosa es que de ahí surgió un poco la protoidea de acabar lanzando nuestro propio podcast, ¿no? Porque uno de los movimientos que creo que hicimos muy bien es de decir, vale, Startup Line lo hacemos una semana, hay una vez al mes, pero, claro, una vez al mes ahora se hacía un poco, se hacía poco, ¿no? Y me acuerdo que fue eso, a principios de, no, a finales de marzo, cuando empezamos el lockdown, el mismo lunes que empezaba el lockdown, llamé a uno de nuestros amigos, que ya ha charlado en el podcast, Sergio Gagl, y le dice, oye, ¿podemos grabar un episodio, o bueno, un Startup Line, hablando de cómo trabajan remoto? Porque, claro, en nuestro entorno, todo el mundo estaba empezando a trabajar en remoto, no lo habían hecho en su vida, no estaban preparados, no tenían formación, no tenían el equipo técnico, no tenían nada. Dije, vamos a hacerles como un workshop de trabajo en remoto. Y me dice, vale, ¿cuándo quieres hacerlo? Y digo, hoy a las 7, y eran las 11 de la mañana. Lo pusimos online y tuvimos a más de 150 personas. La verdad es que fue súper bien y dije, guau, aquí hay algo, ¿vale? Porque como fuimos los primeros en pasar a hacer eventos online, todo el mundo vino con nosotros. Y aparte, los hicimos muy específicos a temáticas de esas de cómo tener conversaciones con los inversores, cómo comunicar decisiones difíciles al equipo. Pero este remoto estuvo muy bien, porque con Sergio fue muy bien, y luego decidimos, el viernes de la misma semana, lo hicimos contigo, Jordi. No sé si te acuerdas. Y tuvimos ahí como 300 personas. O sea, en ese lo reventamos. Petamos Zoom y petamos todo. Y fue muy buena experiencia, ¿no? ¿Te acuerdas de ese episodio? Sí, sí, perfectamente. Sí, sí. Fue una experiencia bastante chula. En ese momento todavía estábamos allí aprendiendo cómo hacerlo y cómo enfocarlo. Pero creo que estuvo bien. Y creo que, si no recuerdo mal, hablamos del trabajo remoto, de cómo organizar la empresa, lo que hacíamos, ¿no? Este tipo de cuestiones. Una hora y media estuvimos ahí y nos acabaron las preguntas de la gente. Porque, claro, todo el mundo tenía preguntas de, oye, ¿y cuando tengo que hacer esto, qué hago? Y cuando me dicen y me pillan fuera de horas, ¿cómo? Hostia. Y la verdad es que había muchísima gente preguntando y fue fantástico. Ahí empezamos a hacer dos por semana, en verdad. O sea, lunes en inglés y jueves o viernes en castellano. Y así estuvimos casi tres meses. De ahí surgió un poco la idea del podcast, que, en verdad, si no me acuerdo mal, Xavi, fue tuya la idea del podcast. Tú me habías sugerido alguna vez de, oye, tío, ahora es como piensas. No, no es así, ¿no? Pero yo me acuerdo que tú dijiste, ¿por qué no hacemos un podcast, no? Sí, es posible que tú le dijera, pero bueno, eso siempre pasa contigo lo de siempre, que hasta que no se te ocurre a ti, no se hacen las cosas. Ya te podemos aconsejar. Exacto. Entonces, claro, abril y mayo, ahora pues movemos un poco de marzo, porque marzo en realidad pasaron muchas cosas. Y abril y mayo fueron más aburridos en el sentido de que la realidad era esa y no venían novedades, pero nosotros teníamos que gestionar muchos cambios, ¿no? Lo que decía Jordi antes de cambiar las asignaciones de los proyectos, problemas personales de la gente. O sea, todos nos afectó más o menos. Yo estaba más ocioso porque no tenía tantas cosas para hacer por ventas. Empecé a trabajar más en temas de backlog y eso también dio a pie que durante el verano, que ahora lo comentaremos, pues también cambiáramos bastante cosas a nivel operacional, ¿no? Y lo que decíamos, o sea, la importancia de tener los clientes en retainer para que así pudiéramos mantenerlos. Decir que, claro, en esa época, marzo-abril es cuando celebramos el cumpleaños, el aniversario de la empresa. Entonces, este fue un poco pasado por agua porque no nos pudimos ver. Es una celebración especial. Hay un blog post en el que siempre escribo por el cumpleaños de las lecciones que hemos aprendido y una cosa importante, igual me gustaría comentar con vosotros ahora, que se nos tiró encima la cosa, pero uno de nuestros primeros empleados cumplió cinco años, ¿no? O sea, yo no sé vosotros, pero cuando empezamos la empresa yo no daba un duro porque, uno, llegáramos nosotros a cinco años, dos, que tuviéramos algún empleado que llegara a los cinco años, ¿no? No sé, ¿cómo lo recordasteis cuando David Gómez cumplió los cinco años? O sea, ¿qué sensación os dio? Bueno, estuvo bien. Lo que pasa es que fue una lástima el no poder celebrarlo en persona, ¿no? Porque yo creo que cuando empezamos a prepararlo y empezamos a pensarlo a finales del año anterior, pues nos imaginábamos, pues eso, ¿no? El hacerle una fiesta, pues hacer un evento en persona en Barcelona. El tener que hacerlo online, pues bueno, fue un poco descafeinado, ¿no? Pero aún así, pues como tú dices, es un milestone bastante interesante para nosotros y un orgullo, pues poder contar con desarrolladores, ¿no? Que llevan tanto tiempo con nosotros, ¿no? En el caso de David, pues cinco años, ¿no? Especialmente teniendo en cuenta que es un sector en el que la gente se mueve mucho, ¿no? Es decir, los desarrolladores cambian bastante de trabajo habitualmente, cada año, cada dos años, ¿no? Y podemos decir que, pues aquí en Mars Base al menos, pues hemos logrado que haya, pues un equipo de veteranos, ¿no? Y de gente que, pues que lleva mucho tiempo con nosotros. Sí, sorprende. Y de hecho, quería comentar esto con Xavi porque, claro, de golpe por razón, nos hemos tenido que adaptar a la idea o hacernos a la idea de que tenemos que hacer carrier plans, ¿no? Planes de carrera porque es que, claro, David cumple cinco años, pero dentro de poco, si no nos ha hecho ya, los cumple Uriol y luego vendrá David Garbiende. Ahí vendrán cuatro o cinco en el próximo año que también van a cumplir cinco años. O sea, en verdad, para ser una empresa de siete años, que tengamos la mayoría de nuestra gente que lleva más de tres, es un gran logro, ¿no? O sea, de hecho, el último empleado que se fue por su propio pie fue en 2017, septiembre, hace tres años y medio que no se va nadie de Mars Base, ¿no? En ese sentido. Entonces, Xavi, ¿cómo estamos enfocando esto? Sé que es un work in progress, ¿no? Estamos trabajando, pero, claro, no tenemos ninguna experiencia de definir planes de carrera y es algo que nos estamos encontrando ahora. Bueno, sí, a ver, si la gente no se marcha más debe ser porque algo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, eso es un motivo también para estar contentos, pero no hay que conformarse con esto. A ver, yo creo que hablar de planes de carrera es muy ambicioso teniendo en cuenta el tamaño de nuestra empresa, ¿no? Al final, tú lo has comentado, una empresa de unas 15 personas, 16 personas, es complicado estandarizar unos planes de carrera y que cada uno siga un camino un poco fijado, ¿no? Yo creo que lo que hemos empezado a hacer este año y seguiremos haciendo el año que viene es ir persona por persona y viendo cómo puede crecer, ¿no? Porque, por ejemplo, la situación que tiene David en la empresa es muy distinta a lo de una persona que lleve un año trabajando con nosotros, ¿no? David es un veterano, como has comentado. Muchos de los conocimientos que nosotros esperamos de un desarrollador, pues David los tiene, vamos, completamente aprendidos y los domina. Entonces, hay que buscar en qué áreas puede mejorar, puede aportar más, ¿no? Pero también empezar a pensar que hay veces que simplemente hay que recompensar y valorar a una persona por el tiempo que lleva contigo, ¿vale? No solo por las cosas que te puedo ofrecer más a más, ¿no? Porque como todos sabemos, fichar en el sector tech, aunque nosotros no hemos tenido muchos problemas, sí que es cierto que es algo que es costoso, que lleva tiempo, que lleva esfuerzo. Entonces, el hecho de poder hacer que la gente se quede recompensándola adecuadamente por cumplir cinco años o cumplir diez años contigo, la verdad es que es un reto. Sobre todo, para resumir un poco esta parte, lo que estamos haciendo es analizando caso por caso cada una de las personas, ser muy transparente, decir, mira, yo creo que nos aportas esto, nos podrías aportar más de esta manera, te parece bien, te parece correcto, hacemos un plan, unos objetivos para que tú puedas mejorar de cara hasta un nuevo año y vamos analizando cuál es tu progreso en base a esto. Exacto, y eso entronca con ya el siguiente bloque que quería tocar, que es el de verano, ¿vale? Porque verano fue, claro, si ya normalmente es temporada baja, que la gente está de vacaciones y que hay poca carga comercial, solemos trabajar bastante en el backlog, este año ha sido backlog exagerado, sobre todo más a nivel nuestro. O sea, los developers pues estaban ocupados, en verano todo el mundo tenía ocupación 100%, lo cual es inusual, ¿no? En una pandemia, pandemia, pero los que no estábamos ocupados 100% quizás éramos nosotros porque se nos había quitado la parte de ventas. Entonces ahí, bueno, Jordi, eso es más tu parte, ¿no? Pero ahí implementamos bastantes cambios a nivel organizacional, pues Basecamp, empezamos a invitar a los clientes, OnePassword, comenta tú un poco la parte que estuvimos trabajando todo el verano porque hay bastante chicha. Sí, yo creo que el verano del año pasado, ¿no? Llegamos bastante quemados a él, ¿no? Es decir, normalmente... Por el proyecto de este... Sí, por el proyecto, por la situación, por el confinamiento, por no poder ver a la gente, por las relaciones sociales, ¿no? Casi todos los años llegas bastante cansado al verano, ¿no? Porque se hace muy largo, pues de enero hasta julio, ¿no? Se hace muy largo el periodo y siempre llegas bastante exhausto, ¿no? Pero creo que el año pasado pues fue un año particularmente complicado, ¿no? Y llegamos muy, muy cansados, ¿no? Al verano, ¿no? Pero bueno, fue justo después de hacer las vacaciones, el volver, pues un poco, pues, con ánimos renovados, ¿no? Que, pues que sí, que intentamos analizar qué cosas podíamos mejorar, ¿no? A nivel de organización, a nivel de comunicación también en la empresa y vimos que habían cosas que no estábamos haciendo todo lo bien que podrían hacerse, ¿no? Y en particular, pues lo que tratamos de hacer es centralizar mejor la información en Basecamp, que es la herramienta que utilizamos, pues a nivel más de comunicación interna, de organización, ¿no? Y bueno, mejorar, pues, diferentes procesos, ¿no? También el proceso de hiring, un poco, pues hicimos como un repaso general, ¿no? De todas las cosas, ¿no? Que, pues, que importantes que hacemos y tratamos de, pues, de mejorarlas, ¿no? Que es algo que quizá, pues, cuando tienes muchos proyectos y estás muy estresado haciendo proyectos desarrollando, pues es difícil, ¿no? Parar un día y ponerte a pensar, ¿no? Qué cosas puedes mejorar, pues, en ese momento creo que volver de vacaciones, ¿no? Al tener unas semanas con menos actividad comercial, pues pudimos hacerlo y personalmente estoy bastante satisfecho, ¿no? De un poco, pues, la segunda mitad de año, ¿no? Así como de la primera mitad creo que estoy satisfecho de otras cosas, ¿no? Pero no tanto de la organización o la comunicación que tuvimos, ¿no? A nivel interno por diferentes motivos, ¿no? Por estar con el proyecto este, por un poco, pues, por la situación, porque estás preocupado por mil motivos, ¿no? Te tienes que adaptar. Así como, pues, no puedo estar 100% satisfecho, ¿no? De esa parte, creo que de la segunda mitad del año y sobre todo, pues, hacia finales de 2020 y este inicio de 2021, pues, estoy bastante orgulloso y bastante contento de lo que estamos haciendo, ¿no? De cómo estamos convirtiendo la empresa, pues, en un sitio mejor, en el que la comunicación es más asíncrona, hay más comunicación, animamos a la gente a que participe más, ¿no? Y todo el mundo como que está más motivado, ¿no? Creo que el 2020 fue complicado porque había un poco este ánimo general, ¿no? Al y caído, ¿no? De este pesimismo, esta desmotivación, ¿no? Que, bueno, pues, no la puedes evitar porque estás todo el día en casa encerrado, ¿no? Y creo que poco a poco, en la segunda mitad de año y quizá en parte por estos cambios, estas mejoras que hicimos, ¿no? Hemos conseguido irlo revirtiendo, ¿no? Y creo que ahora estamos en una buena, en una muy buena situación. Una cosa que hacemos muy bien y que me gusta destacar siempre que haces tú, Jordi, es la parte de siempre querer mejorar en algo, ¿no? Siempre hay como ciertas mejoras incrementales que vamos aplicando gradualmente en la empresa, ¿no? Y es verdad que no hay momento de pausa en la que no digas, oye, mira, hostias, que estamos haciendo esto, lo estamos haciendo mal, o se puede hacer mejor. Por ejemplo, el tema de los permisos en Google Drive. Toda la empresa tenemos montada en Google Drive y teníamos archivos compartidos con mucha gente y lo cambiamos a los grupos, por ejemplo, el tema de la organización de One Password y todo eso. O sea, siempre tienes como una lista, parece, de cómo se puede incrementar un pasito la empresa. Y es verdad que aprovechamos las temporadas más de backlog, ¿no? De, pues, tanto vacaciones, de navidades o de verano, para este tipo de cosas. Con lo cual, no sé si querías comentar alguna en concreto, pero la verdad es que se agradece mucho y también motiva al equipo a ver que la empresa va mejorando poco a poco. Sí, pusimos bastante énfasis en la parte de seguridad, sobre todo. Yo creo que ya éramos una empresa que tenía muy en cuenta la seguridad, ¿no? Pues el tener One Password, por ejemplo, para almacenar todas las credenciales de los proyectos, de los clientes, de MarsBake, ¿no? Pero creo que pusimos un poco más de énfasis, sobre todo, en que cada uno tuviese acceso solo a lo que realmente necesitaba, ¿no? Y no tener acceso, pues, no sé, si no estás en un proyecto, no hace falta que tengas acceso a esas credenciales, ¿no? De esta forma, pues, bueno, es todo un poco más seguro y evitamos que pueda haber algún problema en el futuro, ¿no? Claro. Y otros grandes cambios que implementamos a nivel de herramientas es Jira, ¿no, Xavi? Si querías comentar esta parte, porque estamos utilizando para muchas cosas. Veníamos de no usarlo. Siempre habíamos visto que era un poco overengineering, para no pensar como la nuestra. Y al principio, la verdad, hace unos años Jira no era tan bonito. O no se adaptaba. Por decirlo de alguna forma. Por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno. No, yo creo que esto es cierto. Creo que en MaxBase nunca vamos a usar una herramienta que no sea bonita, ¿no? Tiene que entrar un poco también por los ojos. A ver, al final, cuando hacemos proyectos, nos gusta que tengan una buena UX y una buena UI. Entonces, las herramientas que consumimos, nos gusta que también tengan una buena osabilidad. Si no, las tienes que utilizar día a día. Y si funcionan mal, lentas, si son así complejas, no nos gustan, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué pasó con Jira? Con Jira pasó un poco lo que ha empezado diciendo Jordi, ¿no? Que gracias a que teníamos clientes pequeños, ¿no? En la pandemia, pues, pudimos sobrevivir bastante bien. Pues, moviendo gente de proyectos grandes que se terminaban a proyectos más pequeños, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando tienes proyectos pequeños? Lo que sucede es que tienes una persona quizás trabajando en dos o tres proyectos. Y esto hace que la gestión, a veces, o la visibilidad que tú puedes tener sobre el trabajo de esta gente, sea menor. ¿Cómo trabajábamos antes de Jira? Antes de Jira, nosotros hemos trabajado de muchas maneras, ¿vale? Yo creo que siguiendo la tendencia que tiene Jordi de siempre decir, creo que esto lo hacemos mal, podemos analizarlo mejor. Pues, hemos cambiado la manera de gestionar proyectos, más que cambiar, evolucionar la manera de gestionar proyectos durante estos años. Actualmente, lo que hacíamos era, pues, gestionar algunos proyectos, utilizando un poco la misma filosofía que utilizan proyectos open source, ¿no? Es decir, en el repositorio tenemos las issues creadas, tenemos las tareas creadas, y la organización sucede en el repositorio. Entonces, toda la organización de tareas y definición está muy ligada al código. Este era un buen approach, pero tiene un problema, y es que tú lo ves todo centrado en el proyecto en sí, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, quería saber qué hacía tal desarrollador, no tiene una manera centralizada de ver qué estaba haciendo, o qué tenía pendiente, o qué había pendiente de mi parte en cada uno de los proyectos. Y esto, la verdad, es que para una empresa como la nuestra, que está creciendo, era complicado. Después de probar varias herramientas y hacer algunas pruebas en algunos proyectos, vimos que Gira justamente nos permitía esto. Tener la visibilidad de, vale, esta persona la estamos cargando demasiado con algunos proyectos, todas las tareas que tiene, resulta que tiene una prioridad alta, estamos haciendo algo mal. Esto, al tener todo centralizado en una sola herramienta, pues te ayuda mucho. Finalmente, con el tema de Gira, destacar que es un proceso, es una cosa que estamos haciendo todavía, ¿vale? Es un ongoing. Claro, tenemos que pensar que tenemos proyectos que quizás llevamos, pues, cuatro años con ellos, ¿no? Gestionando los proyectos con otras herramientas, y el proceso de migración no es fácil y no es instantáneo. Entonces, durante este 2021 iremos consolidando el uso de esta herramienta, seguramente, y la iremos extendiendo a otras partes de la empresa. También un poco, ¿no?, el hecho de que hay otras herramientas, ¿no?, como Trello, por ejemplo, Basecamp, Asana, etcétera, que funcionan bastante bien y son más bonitas incluso, ¿no?, y son más usables, pero al final, pues, son plataformas más genéricas, ¿no? Y Gira, al final, pues, bueno, lo que tiene es que está hecho para desarrollo de software, lo cual, pues, tiene cosas, ¿no?, que no encuentras en otros sitios, ¿no? No tienes que estar haciendo workarounds, adaptando cosas, ¿no?, sino que ya las funcionalidades ya te las da por defecto porque está pensado únicamente para hacer desarrollo, ¿no? Y en este sentido, pues, es difícil encontrar cosas de este tipo. Sin embargo, también lo estábamos utilizando nosotros para Hiring, una de las mejoras que hicimos, ¿no? No sé quién de los dos lo quiere comentar, pero durante el verano también el hecho de ponerse a analizar y ver todas estas cosas y hacer pequeñas mejoras que te mejora, te motiva a mejorar muchas más cosas. Y decimos, hostia, ¿el Hiring se puede mejorar de alguna manera? Y dijimos, sí, no sé, Jordi, tú igual quieres comentar la parte de... Sí, pues, es un poco, pues, el intentar encontrar un equilibrio entre utilizar la mejor herramienta para cada cosa, ¿no?, y al mismo tiempo no tener 50 herramientas distintas, ¿no? Porque si tienes 50, pues, también es un poco complicado ir pasando de una a otra, ¿no? Entonces, vimos que previamente utilizábamos un proyecto de Basecamp, ¿no?, para todo el tema del Hiring, ¿no? Y no es que estuviese mal, pero tenía algunos problemas, ¿no? Utilizábamos Basecamp, básicamente, porque es la herramienta que tenemos a nivel de gestión de empresa, de comunicación, ¿no?, y para tenerlo un poco centralizado. Y al poner en marcha, pues, Jira para los proyectos de desarrollo, pues, pudimos también mover allí todo el tema de Hiring, que al final, pues, también es un flujo con diferentes columnas, diferentes estados, ¿no?, tarjetas para cada candidato, etc. Y vimos que, pues, que se adaptaba perfectamente. Bueno, nos ha permitido... Perdón, Xavi, dime. Sí, sí, y nos ha permitido una automatización que antes no teníamos. Es decir, ahora mismo, cualquier futuro candidato que, pues, rellena el formulario de la página web, que está basado en Timeform, si no me equivoco, automáticamente se crea una tarjeta en Jira, se asigna a Leire, que es la persona que hace la entrevista, luego se van asignando las diferentes prioridades, sacándonos los candidatos, va pasando por diferentes etapas, en las cuales yo luego cojo el relevo para hacer entrevista técnica. Entonces, la verdad, ese ha quedado un proceso bastante organizado y que es muy eficiente. Y esto, pues, impacta positivamente en la empresa. Y la última mejora que aplicamos un poco así más a grandes rasgos es que lanzamos el podcast en junio. De hecho, en la primera semana de junio lanzamos el podcast con la intención de, bueno, explorar un tipo de contenido diverso. Como no podíamos hacer eventos presenciales con Startup Prime, dijimos, bueno, hemos perdido una pata importante de lo que es nuestra maquinaria de marketing. Vamos a ver si podemos compensarlo con alguna otra acción. Y es verdad que, como ya veníamos haciendo estos eventos de Startup Prime dos veces a la semana, dijimos, oye, en verdad, no son tanto Startup Prime por la tipología, por los speakers que hay, todo eso. Tendría mucho más sentido en un formato podcast. Eran mucho más específicos. Dime, Jordi. El podcast y el canal de YouTube también, que siempre se te olvida. Correcto. Lo tenemos ahí. Yo lo pongo en el mismo. Sí, sí, es verdad. Podcast, ya teníamos un canal de YouTube en el que poníamos charlas antiguas. Es verdad que el podcast lo tenemos en formato audio, en las plataformas, todas las plataformas, en verdad. Y luego también lo ponemos en vídeo. O sea, lo grabamos en vídeo. Y, a ver, al final hay que aprovechar también que YouTube te da muy buen SEO y que, al final, pues ya, que nos cuesta, ¿no? Grabar también el vídeo y ponerlo ahí. O sea, hay mucho espacio de crecimiento, pero fue un buen experimento. La verdad es que está tirando bastante bien. Estamos contentos con los números que estamos teniendo. Y, de momento, todavía estamos descubriendo formatos y topics y vamos a ver. Pero la verdad es que estoy contento con este experimento. Dicho esto, o sea, el bloque de verano prácticamente se podría alargar hasta octubre porque no fue hasta octubre en el que empezamos a ver que las ventas ya empezaban a recuperarse, ¿no? O sea, yo en octubre ya dije, oye, yo hago un report semanal, los viernes, para el equipo, de cómo está el pipeline de ventas, ¿no? Y, justamente, siempre había sido como bastante aburrido. Y me acuerdo decir en octubre, oye, estamos ya a niveles de oportunidades de casi pre-pandemia. O sea, como estábamos en enero y teníamos bastantes. Empezamos a negociar con bastantes empresas, algunas de ellas grandes, de nombres relevantes, ¿no? Pero es que hasta entonces lo que habíamos hecho era todas estas mejoras organizativas, trabajar en los proyectos que ya teníamos. Y como, no te diré como si no hubiera habido una pandemia, pero la verdad que fue en ese sentido, fue bastante estable. Quizás una cosa que nos planteamos, que merece la pena que nos paremos ahí un minuto, es decir que en la reunión de socios que tuvimos en septiembre decidimos que, oye, llevamos una vida muy sedentaria, más por el coronavirus, empezara a incidir un poco más en los hábitos saludables, ¿no? Jordi, tú propusiste el tema de crear un grupo en Strava, pero bueno, si quieres comentar un minutín en eso. Sí, sí, un poco, pues es la tendencia general que había, ¿no? El estar todos en casa, hacer menos deportes, salir menos, tener menos actividad, ¿no? Pues empezaba a tener unos efectos negativos, ¿no? En algunas cuestiones, ¿no? Entonces, sí, tuvimos la idea, pues, de hacer un club de Strava. Luego también, pues a finales de este año, pues hemos empezado también a ofrecer unos beneficios nuevos, ¿no? Al equipo, ¿no? En forma, pues, de un budget que pueden gastar cada año en formación, pero también en salud, ¿no? En deporte, pues, en gastos, pues, eso, cosas para hacer deporte o para mejorar tu salud, ¿no? Y creo que está guay que más veis, pues, ponga el foco en esto, ¿no? También, pues, es decir, que forme parte un poco de los valores de la empresa. Exacto. Sí, sobre todo, pues, eso, también la empresa crece. De alguna manera, pues, queremos mejorar las condiciones de los developers. Sabemos que están aquí mucho tiempo. Sabemos que somos una empresa que pagamos bien, por lo general, pero es verdad que no somos en 26 o SkyScanner, que vienen y pueden reventar los precios, como todo el mundo, ¿no? Entonces, tenemos que competir con nuestras cosas. Ayer, justamente, grabamos un podcast con el director de ingeniería de Factorial hablando de las motivaciones de los developers. Y, justamente, decía, ¿no? Cada uno, cada empresa tiene que competir con lo que puede y ellos no pueden competir por dinero o no podían por dinero hasta ahora, compiten por challenge técnico. Nosotros competimos por lifestyle, en verdad. O sea, la mayoría de nuestros developers, creo que están con nosotros por las condiciones de trabajo y la conciliación laboral. Aparte de que, técnicamente, pues, también tenemos nuestros retos y todo, pero mucha gente lo que quiere es, ¿no? Yo que, mira, yo quiero, yo he venido aquí para estarme aquí muchos años y quiero una empresa estable, quiero una empresa que me dé, pues, esta conciliación, esta flexibilidad y que, encima, pues, seamos buena gente y no crezcamos demasiado. Fabuloso. Creo que es el, ¿no? No sé, Xavi, si tú lo ves distinto, pero creo que es un poco el esquema de developers que solemos tener en la empresa. No, yo lo veo así. Al final, yo siempre he dicho que Mas Vase es un lugar perfecto para formar una familia, ¿no? Y cuando digo formar una familia, me refiero al ámbito personal. ¿Por qué? Porque, al final... Cada uno por su lado, ¿eh? Sí, cada uno por su lado, por supuesto. Cuando creamos Mas Vase, yo es una cosa que siempre la tengo muy presente y mira que hace tiempo, pero cuando decidimos montar Mas Vase fue para crear la empresa donde nos gustaría trabajar nosotros. Entonces, yo creo que esta visión no ha cambiado desde entonces. Entonces, todos nuestros esfuerzos van orientados a hacer la empresa donde realmente nos sintamos cómodos trabajando. Y por esto creo que es una empresa que valoraste. Hay mucha gente que decide tener hijos, ¿no? O que tiene hijos estando en Mas Vase, lo cual, pues, está bastante bien también, ¿no? Correcto. Y para mí es una alegría todo esto. Es decir, es lo que te he dicho. Por eso mucha gente, pues, es el lugar idóneo, ¿no? Para venir a formar una familia por esto. Porque, a ver, al final nosotros también somos muy empáticos con estas situaciones. Pues Jordi tiene dos hijos, yo tengo un hijo, Alex todavía no, pero esperemos que en un futuro sí que tenga. Un día, un día. Sí, vamos. Y entonces entendemos, la verdad, lo que te afecta, ¿no? Agrandar la familia dentro de una empresa y poder sobrellevar las típicas cosas que te pueden pasar y más en una situación pandémica, que esto ha sido terrible para los que hayáis tenido hijos. La verdad es que ha sido un tiempo horrible para vivirlo. Pero, bueno, al final, yo creo que saber que en Mas Vase hay gente que la está gestionando, que se preocupa por estos temas y que le da una importancia vital, yo creo que es muy importante. Exacto. Hay una cosa que creo que no hemos comentado hasta ahora y lo había apuntado para más tarde, creo que en el podcast en inglés la dije un poco antes, que es el tema de un poco cómo llevamos nosotros, los founders, ¿no? El tema de la pandemia, porque hemos comentado que cada uno lo pasó de una manera distinta, cada uno hemos tenido nuestros propios problemas, ¿no? Y yo quería que, me lo apunté aquí para comentar en noviembre, que es el bloque que quería abrir ahora, que ya es como un poco de recuperación, al menos a nivel económico, de lo que es la situación, que es que, claro, salvo el proyecto que un poco ya nos vino dado, que era el de marzo, desde enero, que no firmamos ningún contrato nuevo, ¿no? Entonces, aunque yo no había hecho nunca ventas antes de la empresa, sí que es verdad que desde que creamos la empresa, cada tres meses, aproximadamente tres, cuatro meses, hemos estado firmando un contrato nuevo, ¿no? Aquí nos plantamos de enero a noviembre, que son diez meses, en los que no estábamos firmando nada. O sea, sí que había alguna pequeña extensión de algún cliente, un site project pequeñito, pero cosas sustanciales, ¿no? No es que no necesitáramos, porque tampoco teníamos capacidad, pero sí que pensábamos ya en, ostras, ¿qué pasa si perdemos un cliente? O en 2021 no nos renuevan, pues, alguno de los clientes que tenemos, ¿no? Y yo recuerdo que a mí, a nivel personalmente, empecé a sentir un poco de ansiedad, de decir, hostia, no puede ser que no estemos vendiendo, algo no estoy haciendo bien, ¿no? Y de hecho, lo compartí con el equipo, ¿no? Hice un post en Basecamp que lo compartí con el equipo, compartiendo mi vulnerabilidad, que creo que luego salió bien, o sea, yo lo hice espontáneamente, ¿no? Y la gente lo agradeció bastante, por decir que creamos un entorno en el que se pudiera hablar de este tipo de cosas, ¿no? Creo que siempre hemos sido muy abiertos y también vosotros habéis compartido vuestras cosas, ¿no? Tenemos los highlights de los viernes, que cada, pedimos que los viernes el equipo, cada uno envíe los highlights de su semana, que pueden ser de trabajo, personal, y siempre hay alguien que se abría un poquito más, es que, joder, estoy cabreado porque las obras de la casa no me van bien, o estoy un poco deprimido por lo que fuera, o a mi hijo no le va bien en el cole, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en ese sentido, creo que uno de los aprendizajes que me dio 2020 es que también se puede liderar desde la vulnerabilidad, desde la fragilidad, ¿no? No sé qué experiencia habéis tenido vosotros y lo habéis percibido, yo creo que para mí fue un turning point en la empresa, ¿no? Poder decir, hostia, puedo compartir este tipo de cosas y la gente lo recibió súper bien y empezaron a compartir más ellos mismos. Yo creo que en parte es también porque muchos nos sentíamos igual, ¿no? Al final, el ver que tú, que eres el CEO, pues lo compartía, pues también hace que, bueno, que veas que no eres el único, que hay más gente que se siente igual, pues que el ánimo es bastante bajo, pues que estamos un poco desmotivados, que la situación es una mierda, que es imprevisible, te preocupas, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Pues vamos a poder seguir pagando todas las nóminas, vamos a tener clientes, ¿qué va a pasar con los clientes que tenemos, ¿no? Es siempre un poco, pues complicado, ¿no? Y yo creo que un poco, pues la palabra que resume todo, ¿no? Es preocupación, ¿no? Es decir, preocupación por la situación, si es un poco como yo, lo viví al menos, ¿no? Pero sí que, pues eso, notabas que el equipo pues estaba un poco más desanimado, ¿no? En general, ¿no? Que otros años, Que normalmente el ambiente en Marseill siempre ha sido bastante bueno y la gente siempre ha estado bastante motivada, ¿no? Pero la situación empezaba a ser media un poco, ¿no? Pues el no poder salir, no poder hacer cosas, ¿no? En todos, ¿no? Poder vernos en persona y creo que el post este que pusiste, ¿no? Pues creo que ayudó bastante a normalizar un poco la situación, aceptarla, ¿no? Y luego, pues ya empezar a buscar soluciones, a ver qué cosas podíamos hacer, ¿no? Para ir revertiendo un poco pues este ánimo, ¿no? Xavi, ¿cómo lo dices? Yo creo que la clave, sí, yo creo que la clave es lo que ha dicho Sordi, es normalizar la situación. La situación, tenemos que aceptarlo, fue una mierda. Es decir, yo no creo en estos discursos que hacen muchas empresas de, no, fantástico, vamos para adelante, súper bien, todos estamos muy bien, muy ultra optimistas, ¿no? No creo en esto, esa situación es mala, es mala y hay que afrontarla, hay que asumirlo y hay que comentarlo y comentarlo abiertamente y sin tapujos. ¿Qué es lo que hiciste tú, Alex? Es decir, ahí tenías dos opciones, o dar un mensaje optimista de cara al futuro, un mensaje muy poderoso, un mensaje de estamos muy bien, vamos para adelante o sincerarte con el equipo. Y yo creo que al final, a la larga, lo que se valora más es la sinceridad, ¿no? Es decir, porque al final si no estás engañándote a ti mismo y engañando al resto de gente. Y justamente desde entonces, pues, creo que muchos miembros del equipo nos hemos sentido animados también a compartir nuestras cosas, ¿no? Quizás a crear más vínculos incluso con otros miembros del equipo, ¿no? Y esto ha hecho que, pues, la situación que estábamos, principios de año, verano, en la cual, es cierto que la comunicación dentro de más veis bajó un poco, es decir, quizás la gente, por las preocupaciones, por el cansancio de pandemia y demás, bajó un poco la comunicación en canales públicos de más veis, ahora ha remontado mucho, lo que ha sido noviembre, diciembre, este principio de año, está siendo muchísimo mejor. Entonces, yo creo que también es porque llegaron un par de noticias buenas, o sea, así como llevamos diez meses sin vender un proyecto grande, es verdad que en noviembre firmamos uno, dos, tres, tres y uno que no se ha firmado todavía por temas de funding, pero bueno, llegamos a acordar tres, no sé si los firmamos todos en noviembre, diciembre, pero Rundit, Aparcangou y, y ahora me olvido del, y Infopraca, pues Infopracha, los firmamos o los acordamos en noviembre y eso fue un gran boost para el equipo, ¿no? Porque es que, aunque, como decía, no necesitábamos los proyectos, es verdad que si estás en una empresa y percibes que la empresa no vende, igual es como, ups, ¿sabes? O sea, no sé, a mí me genera la ansiedad por no venderlos, igual algún developer decía, hostia, no tenemos proyectos nuevos, ¿no? No llega el proyecto de, el post de Basecamp de New Project, ¿sabes? Desde hace un tiempo, hace más de medio año que no llega ninguno, ¿no? O sea, fue una época de negociaciones, perdona, ya te dejo, digo que fue una época de negociaciones porque es que a la par que estábamos negociando con estos, que nos venía todo de golpe, claro, nos estábamos adaptando a todos estos cambios que estábamos haciendo y una cosa también que también fue muy buena que hemos estado batallando con esto un par de meses que era la homologación para trabajar como proveedor de HP, que es un proceso bastante largo pero que tiene, bueno, que tendrá sus frutos a partir de ahora, ¿no? Pero que también requería mucho esfuerzo burocrático en muchísimas reuniones porque todos los que estamos hablando con Corporate ya sabemos que eso es, bueno, muchísimas reuniones con mucha gente distinta y mucho papeleo. Decías, Jordi. Sí, yo creo que también una cosa que querría destacar es que normalmente la motivación y el ánimo del equipo es contagioso, ¿no? Es decir, si tú estás desmotivado o estás desanimado porque no estás vendiendo cosas, ¿no? Le contagias esta desmotivación o este desánimo a la persona que tienes al lado, ¿no? Y creo un poco, pues también había un poco de eso, ¿no? Y el hecho de empezar a vender proyectos, empezar un poco a retomar la actividad comercial, de motivarnos, de ver que las cosas empezaban a cambiar, pues también uno contagió a otro, ¿no? Y al final, pues pudimos revertir un poco este ánimo general, ¿no? Que era un poco más pesimista, un poco más alicaído. También os diré, dime, no sé, también os diré que quien percibís más esto es vosotros. ¿Por qué? Porque tú, Alex, ves el pipeline de ventas y ves que no se mueve, Jordi ve la caza y ve que pues está ahí, que no termina de subir, está en un punto intermedio. Yo sí que es cierto que compartí con algunos desarrolladores esta preocupación, me la transmitieron, me preguntaban si va bien la empresa, pero muchos otros al final también se centran en su proyecto, se centran en hacer su trabajo y quizás esto les viene un poco más, más ajeno, ¿no? Quizás es lo que dice Jordi, que se preocupan más por el hecho de ver la preocupación, ¿no? Correcto. En la gente de alrededor, porque al final, en su trabajo del día a día, esto no les implica, ¿no? Sobre todo si es un proyecto que es un proyecto largo, que es un proyecto sin, de time and material, sin fecha de finalización. Y otra de las grandes noticias que tuvimos en noviembre que me gustaría destacar, pero no mucho porque, Xavi, te daré un minuto, pero porque eso tenemos un episodio que ya está agendado con el cliente, ¿no? Nuestro cliente más longevo, Nice, ¿no? del País Vasco, claro, que llevamos cinco años trabajando, bueno, vamos para seis, ¿no? Seis ya, serán seis años trabajando ahora. Hicieron un rediseño muy ambicioso en el que estuvimos trabajando, bueno, son un año y medio, coméntalo tú, lo darán más detalles ellos en el episodio, pero creo que ese parto tan largo tuvo un efecto positivo en el equipo, ¿no? También. Sí, a ver, fue un proyecto largo, un proyecto complicado, al final Nice es un medio de comunicación que, si bien dentro de España no lo podemos considerar que esté con el top de medios, ¿no? En cuanto a recursos, en cuanto a tamaño, en cuanto a presupuesto, sigue siendo que son muy ambiciosos con sus propuestas. Es decir, ellos no tienen ese complejo de medio pequeño, ¿no? De medio mediano, sino que ellos aspiran siempre a ser los mejores, ¿no? Y eso hace que sea muy challenging, ¿no? Porque tienes que trabajar con un equipo más pequeño, pero aspirar a lo que hacen los grandes. Y la verdad es que, claro, esto hace que sean proyectos que se compliquen, que tú haces una estimación inicial para saber cuándo podrás salir. Es muy complicado cumplirla, siempre salen cosas entre medio. Pero, bueno, al final, el hecho de poder desplegar esta producción, poder ver el resultado y que la gente involucrada del proyecto vea que todo su esfuerzo ha merecido la pena y el feedback muy positivo de los usuarios de la plataforma, la verdad es que es impagable. El feedback, tanto del cliente como de la gente que visita la web, es muy bueno y creo que un resultado como medio de comunicación, realmente el diseño es muy ambicioso y quedó muy chulo. Ya nos darán más detalles técnicos de todo eso y cómo se coordinó, cómo se gestionó, porque al final es un proyecto de eso, que llevamos un año y medio, si no dos años. que es un algo que, hostia, que realmente ha sido, no es que sea doloroso, no, pero es largo, es un proceso muy ambicioso. Al final, los medios de comunicación o proyectos basados en portales tienen muchísimos widgets, entonces hay que hacer mucho trabajo de adaptación, de maquetación, de diseños y bueno, eso, también el dar noticias positivas de los proyectos, ¿qué pasa? Que nuestros developers están muy compartimentalizados, entonces algunos trabajan en un solo proyecto y no ven más allá del proyecto este, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que ver noticias de otros proyectos que vayan bien siempre es positivo, ¿no? Jordi, no sé si querías comentar algo, si no pasamos a diciembre y así encaramos los últimos cinco minutos. Pasamos a diciembre. Pasamos a diciembre. Diciembre, continúa en la tónica de noviembre, ¿no? O sea, ya habiendo cerrado estos acuerdos, igual empezar alguno de estos proyectos, empezarlos a encarar, claro, ahí la reunión de socios fue un poco atípica la nuestra, ¿no? Porque fue como, bueno, ¿qué? ¿Cómo planeamos este año si no sabemos qué ha pasado en 2021? Y venimos de dos años en los que planificamos y no sirvió absolutamente de nada. Entonces, era un poco así, ¿no? Pero una de las cosas destacables, yo al menos lo que me gustaría destacar es que, claro, al final todos los eventos que hemos hecho este año, pasado, en 2020, fueron virtuales. Entonces, salvo el Company Retreat, que por causas evidentes pues no lo hicimos, pero sí que los Marchanday al final los hicimos virtuales. No es lo mismo, yo tengo que compartir que para mí no es lo mismo, o sea, han estado muy bien porque a nivel de contenido, de timings, han funcionado muy bien, hemos hecho dinámicas muy positivas, pero a mí el boost motivacional de verme con el equipo de vez en cuando en persona y poder salir a tomar más cervezas cuando se acaba el día o ir a comer juntos y hablar un poco más off topic, ostras, la verdad es que se perdió mucho, pero hemos refinado mucho estas dinámicas y la verdad que han quedado todos muy bien paridos, incluso el de Navidad. Pero claro, ¿qué pasa? Es que hace un año y un mes que no nos vemos en persona y eso, quieras que no en un equipo remoto, que tenemos la cultura de vernos de vez en cuando, ¿no? Cada dos o tres meses es verdad que ahí se pierde algo y por eso quería decir, no es tan fácil, para nosotros no ha sido todo fácil el tema de la transición esta de la pandemia que dicen, hay gente que me dice, a vosotros no os ha afectado en nada, hombre, también somos personas, ¿no? Más allá de todo eso, pero bueno, sí que estoy contento de cómo han funcionado los eventos online, tanto los startups que nos pasamos online como los eventos internos de empresa, ¿no? Jordi, a nivel de, a nivel de un poco de financials, porque al final, hay que decirlo, o sea, no es por sacar pecho de eso, pero creo que está bien poder inspirar a gente y decir, oye, es que realmente nosotros hemos crecido a nivel de facturación, al final ha acabado siendo un año bueno, a pesar de tener gente ociosa durante algunas semanas y de tener muchos cambios de proyecto, hemos crecido, entonces hay que valorarlo positivamente para decir, oye, si podemos crecer en un entorno como este, ¿qué no podemos hacer en un entorno normal, ¿no? Pero... Sí, por suerte, pues no ha sido un sector que se haya visto súper afectado, ¿no? por la pandemia, en este sentido, hemos tenido mucha suerte y hemos hecho las cosas bien también por nuestra parte, ¿no? Claro. Y como tú dices, pues ha sido, fue un año que, pues que hicimos de nuevo récord de facturación, rozamos prácticamente el millón y medio de facturación en March Base, el equipo creció también, proyectos cada vez más grandes, o sea, en este sentido, pues bien, ¿no? Pero como tú dices, no todo fue perfecto, sino que tuvimos momentos muy duros también, con mucho estrés, con mucha preocupación, el ánimo no era el mejor en muchas partes del año, ¿no? Y, bueno, un poco enfocamos el año que viene, pues, bueno, este año ya, ya no del año que viene, sino este año 2021, pues con, con la verdad que con bastante optimismo, bastante optimismo y también habiendo hecho algunas modificaciones, algunos cambios, ¿no? Que creo que van a ser bastante positivos, ¿no? Sobre todo el, un poco, pues el pasar de trabajar como una empresa pequeña todavía, ¿no? En el que todos hacemos un poco de todo, los tres estamos enfocados, metidos en todas partes, ¿no? Leire está metido también en todas partes, ¿no? Pasamos de este modelo a un modelo en el que cada uno se ocupa de unas áreas, Confía que el resto va a hacer bien su trabajo en el resto de áreas, ¿no? Y tenemos un poco más de foco, ¿no? Que quizá también pues es algo que nos faltó, ¿no? En el 2020, ¿no? Un poco, pues esa es la idea que tenemos, ¿no? Trabajar más tranquilos, trabajar con menos estrés, tener más tiempo para preocuparnos de los proyectos, para preocuparnos de que la empresa funcione bien y que cada uno pueda ofrecer lo mejor de sí mismo, ¿no? Porque tiene el tiempo correcto para hacerlo, tiene las herramientas, tiene el entorno, la comunicación, la organización adecuada para dar lo mejor de sí mismo, ¿no? Esa es un poco la visión que tenemos para este año. Y tú, Xavi, ¿cómo has visto el 2020? ¿Qué te ha aportado y cómo lo ves a nivel personal también en 2021? Pues es, mi visión es muy similar a la que tiene Jordi, la verdad. En esto siempre estamos muy lineados. Al final, en Mars Base, históricamente, la capa, digamos, nuestra de management siempre ha hecho dos cosas, gestionar proyectos y gestionar la empresa. Y ahora nos estamos moviendo hacia gestionar la empresa y delegar la gestión de los proyectos y la expulsividad de los proyectos al resto de empleados del equipo. Y esto es fundamental. Es decir, ya no solo por el hecho de que te da la posibilidad de poder crecer más, porque si no es un cuello de botella enorme, sino que también porque te da esta posibilidad de mejorar otras áreas de la empresa. Es decir, hay áreas de la empresa que aunque puedan ser aceptables y funcionan bien, tienen todavía margen de mejora y nunca tenemos que dejar de mejorar estas áreas. Fundamental, pero también es súper crítico hacerlo correctamente, porque tampoco puedes delegar los proyectos y ya está, y invitarte, sino al contrario. Es decir, lo que estamos haciendo es coger a gente que lleva muchos años en Mars Base, que tiene un grado de experiencia y de expertise muy alto según algunas tecnologías y también tienen skills de comunicación, de gestión de proyectos y lo que hacemos es trabajar de forma muy cercana a ellos para que puedan dedicar su atención a los proyectos, que es algo que quizá en nuestro caso tenemos otros frentes, tenemos que preocuparnos de ventas, de hacer ofertas, de los financials, de la pandemia, de mil historias, ya no tenemos quizá tanta atención. Entonces, el hecho de tener a estas personas que están más capacitadas que nosotros mismos en desarrollar proyectos con estas tecnologías nos permite trabajar de forma más tranquila y poder poner el foco donde realmente hace falta, que muchas veces son los proyectos, otras veces es la comunicación, otras veces las reuniones que hacemos individuales con cada developer, todo al final suma y la combinación de estos factores es lo que hace que las cosas funcionen correctamente. Yo creo que a nivel de, un poco más a nivel filosófico, que yo creo que 2020 a nivel de empresa ha sido como lo hemos experimentado a nivel de persona, ha sido un año introspectivo, un año para pausar, reflexionar, mejorar cosas, o sea, mejorar nuestros hábitos y ver que igual no actuábamos, o sea, que igual comía demasiado, viajaba demasiado o no tenía tiempo para mis amigos o no estaba haciendo esto bien en casa y como hemos tenido este parón forzado, nos hemos replanteado muchas cosas. Ostras, este software realmente lo necesitamos, ¿por qué estamos haciendo el hiring así? ¿Por qué no utilizamos Jira si ya realmente podríamos? Y hacer este step up, este pasito hacia adelante a nivel de empresa, como bien decía Xavi, que bueno, es verdad, ya es una empresa que pagamos 21 nóminas o 22, entonces ya es como no es lo mismo, es verdad que tenemos que adaptarnos y dar algún pasito adelante para decir oye, ¿dónde queremos estar el año que viene? Y empezamos a actuar como una empresa un poco más grande, no nos pasamos a nivel de burocracia ni de procesos, pero sí que es verdad que la mentalidad al final se propaga al resto del equipo, si tú ya empiezas a pensar como una empresa un poco más grande y mucho más consolidada, el equipo se lo percibe, lo agradece y seguramente también se van a comportar en consonancia con esto, ¿no? Yo no añadiría mucho más, no sé si nos hemos dejado alguna cosa, queréis comentar, añadir algo más, si no, yo creo que hemos hecho un buen repaso, ¿no? Pues eso añadiría que espero que en 2021 el repaso que hagamos lo podamos hacer presencial, eso sería ideal, poder grabar este podcast de manera presencial, serían muy buenas noticias. Sí, yo espero poder grabar ya algunos presenciales, pero bueno, en línea generales, es una cosa que no he comentado, pero ya aprovecho ya que sacas tú todo esto, no tenemos previsto hacer eventos presenciales, vamos, por lo pronto en los próximos seis meses, lo digo porque nos han preguntado hoy Startup Crime ¿cuándo van a volver? De momento serán online, la línea de empresa va a ser esa, o sea, los eventos de Startup Crime no se van a hacer presenciales y los eventos de empresa, como ya hemos comunicado con nuestros developers, pero bueno, está bien saberlo, decir que tampoco de momento no vamos a hacer los presenciales, sí que iremos hablando con la gente durante lo largo del año para ver sus sensibilidades, pero no parece que vaya a cambiar la situación de hoy para mañana y no seremos los primeros en volver en ese aspecto. Pues ya está, yo creo que podemos dejarlo aquí, así que muchas gracias Xavi, muchas gracias Jordi. Venga. Gracias. Venga, pues ya lo dejamos aquí, dejadnos más oraciones positivas en las redes sociales donde lo escuchéis y en YouTube también, nuestro canal de YouTube que ya tenemos unos cuantos seguidores, ahora me he acordado de Jordi. Es el que sigo yo, ¿sabes? Es el que sigo yo, entonces. Es el que siguen los gamers como tú Jordi. Exacto. Pues ya podemos dejarlo aquí y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Chao, chao. 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 Chao, chao. Chao. Gracias.